Hyundai Creta 2025 Y si, ya está en Latinoamérica, ya está en nuestra región Se acerca rápidamente a Ecuador Viene con cosas interesantes Nueva mecánica, nuevo interior Y algunas cosas interesantes en diseño exterior Pero, aumentaría quizás Un poquito su precio Vamos a ver todas estas y más características En el video a continuación, vamos a verlo El nuevo Hyundai Creta 2025 Ya se encuentra en nuestra región Y de hecho, inició su arribo en Brasil Y así se acerca mucho a Ecuador El nuevo Creta 2025 Presenta un leve rediseño exterior Inspirado en los nuevos Palisade y Tucson Presentando una fascia frontal llamativa Con una barra de luces LED De ancho completo Que transmite una sensación de grandeza La parrilla tridimensional y el capó elevado Contribuyen a una presencia más robusta E imponente para esta versión Pero, no solamente cambia en diseño Sino también en dimensiones Y es que su largo creció 30 milímetros Hasta alcanzar los 4.33 metros Sin embargo, mantiene el resto de sus dimensiones Por completo en relación a la versión pasada Inclusive manteniendo los 422 litros De volumen en el maletero Si vamos al interior El nuevo Creta presenta un diseño similar A lo que habíamos podido observar En los nuevos modelos de la marca Como el nuevo Accent O el Hyundai Tucson renovado Destacando por una pantalla De 10.25 pulgadas Que va acoplado a un clúster de instrumentos digital Además de elevaditos eléctricos Cargador inalámbrico De dispositivos móviles Aire acondicionado Cámara de reversa Mandos al volante Pero, mantiene el logo clásico De la marca al volante Muy común en los modelos de la marca coreana Fabricados o diseñados en India Como es el caso de este nuevo Creta Si vamos bajo el capó El Creta 2025 llega equipado Con un motor turboalimentado 1.6 litros De 193 HP de potencia Esto iría acoplado A una transmisión de doble embrague De 7 velocidades Capaz de llegar de 0 a 100 kilómetros por hora En tan solo 7.8 segundos Además, es importante recalcar Que en Brasil al menos Se presentó una versión más equipada Con un motor 1.0 litros turbo En seguridad El nuevo Creta presenta un total de 6 airbags Y además El conjunto de asistencias ADAS Entre los que se incluyen Frenado autónomo de emergencia Asistente para mantenerse en el carril Control de crucero adaptativo Monitor de punto ciego Entre lo más destacado El precio del nuevo Hyundai Creta 2025 Al menos en Brasil Inicia desde los 25 mil dólares americanos Así que probablemente Podríamos ver Que su precio aumente En Ecuador Para esta nueva versión Además Recordemos que actualmente El Creta se ensambla Directamente en nuestro país Por lo que Habrá que esperar todavía Para su estreno En nuestro territorio Sin embargo Su arribo a Brasil Acerca su llegada A nuestro país Esperando que sea Para finales de este 2025 Gracias Por quedarte hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!